¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy es un día hermoso, porque nos volvemos a encontrar con Jesús. Sí, acá está Blanquita, pero hoy no se escapó, ¿verdad? Blanquita está aprendiendo a hacer caso y a portarse bien. Y entonces el pastor la trajo de visita. Por eso está acá, porque le encanta escuchar hablar de Jesús. Así que, ¿qué te parece si, como siempre, empezamos nuestro hermoso encuentro con nuestra canción preferida? ¡Dale! Para hablar con Dios, hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón para hablar con Dios. Hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón. Son, son. Hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón. Otra vez. Para hablar con Dios, hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón para hablar con Dios. Hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón. Son, son, son. Hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón. Y ahora, preparo la llave con la que voy a abrir mi corazón. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decirle a Jesús juntos, el Padre Nuestro. A ver cómo nos sale. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y le tiramos, muchos besos a Jesús y Jesús te tira a vos, muchos, muchos besos y te da su corazón. A ver, Blanquita, contale a los nenes, cuando el pastor te encontró, después que vos te portaste mal y te perdiste. ¿Qué hizo? ¿Te gritó? No, no. ¿Te retó mucho? No, no. ¿Te puso en penitencia? No, no. ¿Y qué hizo el pastor entonces cuando te encontró? Me dio un abrazo muy, muy, muy grande. Me dio muchos besos y se puso muy contento de haberme encontrado. ¡Qué lindo! ¿No se enojó? No, no. Estaba triste y preocupado, pero no se enojó. ¿Sabes qué me hace acordar lo que nos cuenta Blanquita? Hay una historia que Jesús nos la cuenta en la Biblia sobre un papá, un papá que tenía dos hijos. A ver, ¿qué te parece si vamos a buscar esa historia en la Biblia? Acá está. ¿Qué te parece si abrimos el hermoso tesoro de la Biblia y buscamos la historia que el mismo Jesús nos contó? Dale, a ver... Te cuento. Había un papá que tenía dos hijos. Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. Un día, el hijo menor le dijo de pronto, ¡ay papá, ya no quiero más vivir con vos! Yo me quiero ir por ahí, ya estoy grande, quiero ir a otro lado, vivir en otro país. Y el papá se puso muy triste, trató de convencerlo y le dijo, ¿Cómo hijo? ¿Te vas a ir? ¿De casa? ¿A dónde? ¿Con quién? Sí, no me importa papá, me voy. Así que dame toda la plata que me corresponde por ser tu hijo. El menor dijo a su padre, mi herencia has de darme. Su papá, aunque estaba muy triste porque este hijo ya no quería estar con él, le dio el dinero que le correspondía. Y ahí se fue el hijo, muy contento con el dinero, a viajar, a conocer el mundo. Y se fue muy lejos de la casa de su papá. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó, y se fue por el ancho mundo, como rico vagabundo. Así que llegó a un país, ¿y qué hizo con el dinero que le dio su papá? ¿Se puso a trabajar? ¿Puso un negocio? No, lo gastó todo. Gastó el dinero muy pronto, en mil juergas, el muy tonto. En fiestas, en salidas, en una casa que llenó de cosas. Claro, se llenó de gente que iba a sus fiestas y que él pensaba que eran sus amigos. Hasta que un día, se acabó la plata. Cuando ya no tuvo más plata para hacer fiestas, ni invitar a estos amigos, se quedó solo, sin amigos, y sin nada para comer, ni casa donde vivir. Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba. Entonces, trató de conseguir algún trabajo, y lo único que pudo conseguir fue un trabajo muy difícil. Tenía que cuidar cerdos. Sí, chanchitos. Yo te pregunto, los chanchitos, ¿viven siempre limpitos y perfumados? No, están siempre sucios de barro y andan entre la basura y comen cualquier cosa. Bueno, así, entre el barro y todo eso sucio, era que él tenía que trabajar. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. Pero lo que le pagaban, no le alcanzaba casi para comprarse de comer. Y fue así que un día, ya muy triste, solo, con ese trabajo que no le gustaba, y además sintiendo hambre, se acordó, se acordó de su papá. Y pensó, ¡ay! Mi papá no es así. Mi papá a sus trabajadores, a las personas que trabajan para él, los atiende con mucho cariño, y no les hace faltar nada. Se acordó de aquellas cenas, que su padre les servía a los siervos que tenía. Cuántos trabajadores de mi padre, tienen comida en abundancia, y yo estoy acá muriéndome de hambre. Y entonces, se le ocurrió una idea, y dijo, ya sé, voy a volver a la casa de mi papá. Le voy a pedir perdón, y le voy a decir que yo ya no merezco ser su hijo, porque me porté muy mal, porque me fui por ahí, y le dije que no quería más estar con él. Que me dé trabajo nada más, que no importa, yo no soy más su hijo, pero que por favor, me dé aunque sea un trabajo. Fue así, que empezó el camino hasta la casa de su padre. Y cuando ya quedaba un poquito de camino, su papá, que estaba asomado a la ventana, lo vio venir, y lleno de alegría, salió corriendo el camino. Corrió, 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 y le dio un gran abrazo a su hijo que había vuelto. Y entonces el hijo le dijo, perdoname, papá, estuve mal. Estuve mal con vos, y estuve también mal con Dios. Hice lo que no tenía que hacer. Ya no merezco ser tu hijo, pero dame un trabajo aunque sea. ¿Y qué hizo el papá? Volvió a su padre y le dijo, no merezco ser tu hijo. Trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar, dijo, de eso ni hablar. Mandó traer un vestido, hecho del mejor tejido. Un anillo de brillantes en su dedo, como antes. Le mató el mejor ternero, y lo asaron todo entero. Hubo música de fiesta, y manjares en la mesa. El hijo mío le dijo, hoy es un día de fiesta, porque te habías perdido, y volviste a casa. Y entonces le hizo poner su mejor ropa, le devolvió su anillo de hijo, le dio sandalias nuevas, y dijo a todos, preparen una gran fiesta. Mi hijo se había ido, y se había perdido, y hoy ha vuelto. Es un día de fiesta. Viste, qué papá tan bueno, con todo lo que el hijo había hecho. Se fue, le dijo, no te quiero más, no quiero vivir con vos. Gastó toda la plata, volvió, pobre, sucio, triste. Y el papá no lo retó, no se enojó, no le dijo, andate, no vuelva. Lo recibió con un gran abrazo. ¿Quién será este papá del que nos habla Jesús? Sí, nuestro papá Dios, que tiene un corazón así de grande, así de grande, y que siempre que nos portamos mal, o nos equivocamos, y nos perdemos, y nos alejamos de Dios, siempre nos espera con un abrazo grande, grande, y nos regala todo su corazón. Guita, ¿qué te parece si le cantamos a este amor tan grande de Dios? No, mejor lo bailamos. Dale, te dejo un beso grande. Arriba, 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 aparece que nos vamos a mover. Y la canción dice... El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar, más bajo que él, tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. Dale. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. ¡Bravo!